¿Qué es la alteridad? Se construyen a partir de una conquista y una colonización donde la identidad, el yo que conquista, es quien define cuál es la diferencia, cuál es esa diversidad. Y esa diversidad en América, que eran los propios habitantes de nuestras tierras, los indios, los aborígenes, posteriormente los negros, son los que se vuelven ajenos a su propio terruño. Nosotros investigamos multidisciplinariamente, pero también de modo interdisciplinario, porque este equipo de trabajo está compuesto de filósofos, de antropólogos, de arqueólogos. Entonces hay un poner en común los saberes, también las prácticas, los métodos de estudio. Hay una formación de ese equipo interno, primero con seminarios internos, donde el trabajo es propiamente teórico. A partir del estudio de la investigación de conceptos de teoría de líneas de investigación. Y en un segundo momento estamos tratando ya de comenzar a hacer esa aplicación de esas alteridades y de eso que queremos reconocer en nuestra América, visitando o llegando a aquellos lugares del propio interior de la provincia de Jujuy, pero también, si se pudiese, a las zonas de frontera de los países que aledaños a Argentina. Para poder ver allí, a partir de relatos, de discursos, también de productos culturales, cómo expresan las alteridades, eso que viven y que sienten en nuestro continente. En ese marco teórico entendemos que puede haber líneas de investigación. Por un lado, en las identidades indígenas, pero acá, al interior de lo que es el indigenismo, también hay oposiciones, indigenismo versus indianismo, cómo se reconocen estos actores sociales con respecto al Estado Nacional, si por dentro o por fuera, cómo se entiende también el Estado-Nación. Esa es otra línea, que es el Estado-Nación y cómo se llevan adelante las democracias en Latinoamérica. Y una tercera línea de trabajo es la identidad negra a partir de la crítica al concepto de raza y racismo de color, que también atravesó toda la historia de América a partir de la conquista.